2 Quedan esos dos y vamos por el grande. Vamos a avanzar un poquito. Quedan esos dos sentidos. Quedan esos desvete. Quedan los dos de los sentidos. Quedan los dos sentados. Quedan los dos sentidos. Quedan los servidores. Quedan los pulgar. Quedan los ternos. No puede ser, tío. Siempre quedan a uno, tío. No puede ser, no hay que ir. No hay que ir. ¡Vamos! 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 ¡Venga, hombre! Es el lateral derecho que tengo hecho ya. Hemos avanzado. Queda este. Pero vamos, que los difíciles son los otros. Va a venir a por mí. Voy a dar un pasito para atrás. A ver esto hasta donde llega, ¿eh? Ah, llega hasta donde yo quiera, ¿no? ¿Qué se hago aquí? Esperamos. Bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ahí le hace un poquito Tuve el escudo de la bestia ¿Qué pasa, Senna? Sí, ¿Todo el escudo de la bestia? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan? No sé si es buena idea, vamos a dejar a Garpay de momento. Bueno, vamos a ir con Baileth. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No nos quedo fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 de la niña. Hay que dar cuanto antes con ella. Están los caballeros ahí ya, tío. Un crítico... ¡Olé! Un escudo fuera. Voy a decidir. Tiene que estar un poco más cerca. Bastante más cerca. O sea, a mí no se me necesita. Escribirte. Hay que dar. Hay que dar. No, vamos. No, vamos. 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 Tantaka No se puede hacer lo que hace los Blue Ravers. ¡Gracias! Ahí viene nuestro caballero. No puede venir otro porque está ocupando la plaza del otro. ¿Puedo salvarlo? No. ¿Pueden ver? ¿Puedo salvarlo? ¿Puedo salvarlo? ¿Puedo salvarlo? No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.